Hola, buenas tardes a todos. Aquí el profesor Alexander Hamilton y bueno, para la cápsula educativa de hoy vamos a hablar de los mapas de los sueños. Los mapas de los sueños son una herramienta fascinante tanto para los adultos como para niños. Esto es una actividad que me gustaría que hicieran en conjunto con su familia y hagan que sus hijos también participen y hagan su propio mapa de los sueños. Entonces voy a decir ciertos pasos a seguir para realizar sus mapas de los sueños. El primer paso para realizar un mapa de los sueños es hacer un ejercicio de visualización. Hay que cerrar los ojos y tratar de imaginarse el futuro. ¿Dónde nos vemos más adelante? Hay que preguntarse. ¿Dónde nos vemos trabajando? Pregúntele a sus hijos ¿Qué te ves haciendo cuando seas grande? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te ves manejando? ¿Dónde te ves divirtiéndote? Todo este ejercicio se puede hacer con los ojos cerrados y mientras ustedes estén discutiendo y hablando de esto, pueden ir haciendo anotaciones para que no se les olvide. Entonces el primer ejercicio, visualización. El segundo paso es recaudar los materiales. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Corchos, revistas, marcadores, tijeras, pintura. También pueden buscar online, imprimir cosas que les llamen la atención. Entonces, recuerden, mientras más cosas, mejor. Tratemos de hacer esta experiencia una experiencia artística. El tercer paso es motivar a los alumnos y a los niños, en este caso a sus hijos, a que exploren sus propios sueños. No tratemos de guiarlos bajo los sueños que uno quiere para ellos, sino más bien buscar cómo despertar sus propios sueños. Hay que escucharlos y apoyarlos en los sueños que ellos tengan. Guiarlos en descubrir su propio sueño. El siguiente paso es el debriefing. Es una discusión donde cómo se imaginan sus mapas de los sueños. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar estas metas? Aquí es donde conectamos el sueño con la realidad. Entonces es importante que tengamos esta discusión. Nosotros queremos tener metas y los niños también. Y debemos ayudarlos a expresar cuáles son esas metas. Y para esto debemos hacer este debriefing donde discutimos cómo llegaremos a lograr esta meta. Y el último paso, muy sencillo, es colocarlo en un lugar visible. Vamos a tratar de que en el centro del mapa esté una foto. Puede ser tanto individual como de la persona que está haciendo su mapa de los sueños. O puede ser una foto familiar. Y alrededor colocamos todas las metas que tengamos y los sueños que queramos alcanzar. Luego que armemos esto con pintura y marcadores y luces, si quieren, pónganse creativos. Hay que poner esta obra en un lugar visible. Donde tanto ustedes como padres y los niños tengan la oportunidad de verlo todos los días. Esto es importante porque al ver el mapa de los sueños todos los días, tanto uno como padre o los alumnos, vamos a hacer todos los días algo por alcanzar esa meta. Entonces, por favor, tómense un tiempo familiar y traten de elaborar estos mapas de los sueños. Tenemos el tiempo para hacerlo. Y es una experiencia muy gratificante. Así que espero que les haya gustado la cápsula educativa de hoy. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.